15 integrantes se certifican como técnicos en topografía a través del SENA y CONSOL. Esto es una unión entre la Ruta del Sol y el Instituto de Aprendizaje de SENA para afianzar los conocimientos de los muchachos técnicos en topografía. Muchos de ellos ya son empíricos, profesionales prácticamente en el campo de la topografía, pero no han sido certificados. CONSOL por medio del programa CREER nos está brindando la oportunidad de certificar a algunas personas trabajando, que trabajamos acá. Entonces me apoyé en el programa CREER, hice la solicitud del certificado por medio del SENA y se empezó a hacer la gestión y bueno, aquí estamos. La idea de este curso es certificar a quienes se desempeñan como topógrafos y afianzar los conocimientos adquiridos durante sus años de experiencia. Darles a conocer o afianzar sus conocimientos para que avancen en su área laboral y el día de mañana puedan ser técnicos o tecnólogos en topografía también. La parte teórica es lo que más se ha funcionado porque ya pues por la parte de la práctica eso es lo que hacemos diario, ¿sí? Entonces ya nos queda más fácil. El curso se desarrolla de lunes a viernes con una duración diaria de cuatro horas. Se le están enseñando los conocimientos básicos en triangulación en terreno, mediciones con cinta, utilización de equipos o afianzar los conocimientos en la utilización de equipos topográficos. Aportar al crecimiento personal de los integrantes es uno de los principales objetivos de Consol y de la concesionaria Ruta del Sol.